Yuriria Fanjul es la actriz que protagoniza el monólogo 30 años sin tu amor, mil cartas sin respuesta, Camille Clotel sin Rodin, en donde busca dar vida a la escultora francesa y a su vez mostrar la historia de una mujer que tuvo que enfrentarse al mundo del arte entre el siglo XIX y el siglo XX, donde marchaba en desventaja por una cuestión de género. Este monólogo, que tendrá cuatro funciones en Jalisco, el 11 y 12 de mayo en el Teatro Alarife Martín Casillas, de Guadalajara, y el 16 y 17 de mayo en el Centro para la Cultura y las Artes de La Ribera, de Chapala, es una puesta en escena unipersonal que provoca una reflexión sobre en qué situación se encuentra la sociedad actualmente al valorar el trabajo de las mujeres y sobre qué ha cambiado y qué se ha mantenido. La estructura de la obra es en un formato de viñetas que el público tiene que reconstruir para entender los periodos en la vida de Camille Clotel, y así lo explicó la actriz y productora de la obra Yuriria Fanjul. Esta obra de teatro cuenta toda su vida, y cuenta su vida en 24 viñetas que no son en orden cronológico, entonces el público tiene que ordenarlas y tiene que ir, digamos que armando la historia conforme ella está aprendiendo a hacer escultura, conoce al maestro Rodin, se enamora de él, tienen una vida juntos, después esa relación se rompe, eventualmente ella empieza a tener una decadencia durísima por el alcoholismo que tenía, y luego cómo la encierran en el hospital psiquiátrico. Y toda esta obra, todas estas escenas, hay un diálogo constante con el público para que el público comente, opine, reflexione sobre las injusticias de la época. Fanjul explicó que es una muestra teatral que busca hacer justicia a la obra de Claudel, pues la forma en la que rinde un homenaje a sus creaciones no es con fotografías o incluso con la réplica de sus esculturas sobre el escenario, sino con Camille, al formar sus esculturas con su cuerpo. Otro de los caminos que toma la obra es el reflejo de lo que fue la relación de Camille Claudel con el artista Auguste Rodin, con quien ejerció la escultura, quien fue su maestro, y con quien también tuvo una intensa historia de amor que para Yuriria era la forma de enfrentar a un sistema artístico que apartaba a las mujeres. Y las mujeres pues no, ni siquiera podían ir a la escuela, ni siquiera podían estudiar artes en la Academia de Bellas Artes, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, pues claro que la discrepancia era inmensa. Sin embargo, toda esta obra cuenta esta historia a través de un hilo conductor que es el amor de ellos dos a través de una escultura que los identifica, que es el gran vals, que es una danza de ellos dos juntos bailando. Entonces, esta escultura ejemplifica, pues digamos que el amor de ellos dos supera todas estas discrepancias e injusticias para las mujeres. Los boletos para esta obra ya se encuentran en voyaltarro.com, las dos funciones en Guadalajara son en español y en el caso de las funciones en ajijic, chapala, será una en español y otra en inglés, como en su formato original. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.